En el Teatro Municipal de Maipú se celebró el 27º aniversario de la Casa de Frustura Araucaria, actividad marcada por la muestra de nuestras raíces a través de diferentes agrupaciones dedicadas a la música y al baile. Actividades como estas hacen de Maipú una comuna que plantea diversas propuestas de cultura y entretención, haciendo que el folclor sea parte de la identidad de todos los vecinos.